Música Una de las tantas actividades que se realicen en Unión Vecinal Amigos de Martínez es la calistenia, también conocida como Street Workout, una alternativa a la gimnasia tradicional. Por eso hablamos con los profesores que nos contaron cuáles son los beneficios de practicar esta actividad. Hay variaciones de cada ejercicio que arrancan muy básicas y de ahí uno va trabajando, semana a semana se ve el progreso, no es que lleva años, y va trabajando de progresión en progresión y aumentando y pasando sus límites y superándose y es muy fácil. La verdad que hay mucha gente que lo ve y nos ve a nosotros hacer movimientos capaces que se llaman como de calistenia extrema porque utilizan demasiada fuerza, pero en realidad hay toda una rama de ejercicios, hay un arsenal infinito de ejercicios porque el movimiento en el cuerpo humano es infinito, que sirven para que una persona pueda pasar desde lo más básico y sin darse cuenta terminar haciendo cosas que pensaba que eran imposibles. Calistenia significa belleza y fuerza, que viene de calostenos, entonces mezcla la belleza y la fuerza de un cuerpo. Estamos hablando de cuerpos esculpidos como si fuera un gimnasta, pero con el nivel de entrenamiento y la fuerza ponerle de un culturista. Entonces se mezcla la disciplina y se puede llegar a adaptar a muchos lugares y a que las personas puedan reconocer mucho su cuerpo, eso está muy bueno porque la mayoría de la gente viene y se atasca en un gimnasio, ponele, y en realidad no se dan cuenta que la afuera puede tener muchas cosas y llevarte a muchas habilidades mejores, ¿no? Bueno, en realidad la calistenia es un ejercicio que se hace hace muchísimos años y se basa en trabajar el cuerpo con los movimientos para los que está hecho, digamos, el cuerpo humano, ¿no? Siempre manejando únicamente el peso del cuerpo y trabajando diferentes movimientos, ya sean o flexiones o colgándose, haciendo paradas de manos, y de esta manera no solo generar fuerza, sino que también estabilidad, equilibrio, control, y es muy bueno como disciplina también para trabajar a una persona en los hábitos y en su vida diaria y que se traslade, digamos. Yo empecé hace dos años, empecé a entrenar con el profe Andrés. Andrés vino al gimnasio y empezó a entrenar conmigo en el gimnasio y nos dimos cuenta, ella entrenaba hace un año, de que el gimnasio no iba más y un día empezamos a darle a las barras de nuevo y hace dos años y medio no paramos, no podemos parar de entrenar y de sacar cosas nuevas y de informarnos, porque no es solo entrenar, sino también es informarse y ver hasta dónde podemos llegar todos los días.